¿Qué potencialidad le ves a Vaca Muerta, a YPF, para todo lo que se viene para el futuro? Realmente el potencial es muy grande. Hoy estamos parados en una situación bastante diferente a lo que fueron hace 5 o 10 años atrás. Hemos logrado eficiencias las cuales nos permiten tener esta certeza de que estamos muy bien posicionados. Esto quiere decir que hemos bajado el costo de desarrollo. Eso lo que hace es que nos ponga en una situación bastante competitiva con lo que son los desarrollos de no convencional, los shales en otras partes del mundo, como es el caso de Estados Unidos. Con lo cual el potencial hoy está de alguna manera destrabado, esperando las inversiones a futuro. ¿Cómo te imaginás todo esto de acá 30 años? Esto de acá 30 años va a tener una expansión enorme con construcciones por medio del mixering de otras instalaciones. las cuales nos van a ayudar a proyectar o a crecer de forma exponencial en nuestra producción de gas y así poder convertirnos en un exportador a nivel mundial.